¡Acá estamos! ¡Acá vamos a ver con tus compañeros! ¡Ey! ¡Eso, señoras y señores! Acá estamos acabándonos el pan. Disfrutando del pancito y del juguito verde, porque uno se cuida, muchachos. Uno se cuida. Pero en información polémica, quiero que pongan atención. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué les estamos mostrando? ¿Por qué? Hay que cuidar y no maltratar a los animales. Quiero que vean estas imágenes. Esto sucedió en Colombia, señoras y señores. Este chamaquito de entre 10 y 11 años de edad, vea cómo cuelga a su mascota, a su perro, de la puerta. El perrito con sus patas se aferra todavía a la puerta y vea usted lo que hace el chamaco. Todavía le quita esa fuerza para dejarlo colgado ante la mirada de quien se supone que es su señora madre, la que está ahí enfrente. ¿Qué les estamos mostrando? No le dice nada. Mira, 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 ahí lo suelta todavía para que el perrito se cuelgue más. Es increíble estas imágenes. Yo no entiendo. Esto, la verdad, es una imagen bastante fuerte. Si lo vemos, aunque sea un niño, realmente lo que le están reconfirmando a la señora es que su acción está bien. Claro. Lo puede ahorcar. Lo puede ahorcar. ¿Qué tipo de educación es esa que le está dando a su madre? ¿Qué le pasa? Mira, lo tiene colgado entre la parte de las patas delanteras. Así, como quiera. Mira, la golpeó, la cacheteó. Otra. La con el cargo. Inmediatamente los demás pasajeros acudieron a ayudarla y eran los mismos que estaban grabando este video. Probablemente de esta toma no se ve muy bien, pero sí le puso una cachetaza. Hay varios videos de varios pasajeros que estuvieron tomando esta gresca que traían y la verdad es que afortunadamente el avión todavía no despegaba. Llegó la policía y al bote. Arramaron. Quiero pensar que esta situación está manteniendo así un poco ríspidos o sensibles o volubles, pero que nos quepa en la cabeza que no puede ser así. Nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Pues tache, gordos, señoras y señores. Esto fue Lo Polémico. Y de Lo Polémico nos vamos a la...